Flor y Canto presenta Un hombre llamado Saqueo Jefe de publicanos y rico Trataba de conocer a Jesús Pero la gente se lo impedía Porque Jesús era de baja estatura Entonces corrió Y se subió a un árbol para verlo Cuando pasara por ahí Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos Y le dijo, Saqueo, bájate pronto Porque hoy tengo que hospedarme En tu casa Él bajó enseguida y lo recibió muy contento Al ver esto, comenzaron Todos a murmurar diciendo Ha entrado a hospedarse En casa de un pecador Saqueo poniéndose de pie Dijo a Jesús, mira Señor Voy a dar a los pobres La mitad de mis bienes Si he defraudado a alguien Le restituiré cuatro veces más Jesús le dijo Hoy ha llegado la salvación A esta casa Porque también él es hijo de Abraham Y el hijo del hombre ha venido A buscar y al salvar Lo que se había perdido Palabra del Señor Siempre será un tema de vital importancia La educación Y suscita graves controversias Los métodos, la realidad Y las perspectivas Sobre todo ahora Después de la pandemia Se hacen evidentes Los nubarrones que se abaten Sobre la juventud Y la niñez en este campo Es muy fácil encontrar Las deficiencias Y asumir posturas críticas Frente a este grave problema Pero aparecen también Muchas aportaciones Que pueden llevar esperanza En este difícil campo Las dos lecturas de este día Resumen algunas de esas propuestas Diría yo casi como presupuestos La primera lectura tomada Del libro de los Macabeos Nos presenta a Eleazar Un judío anciano Maestro de la ley A quien ofrecían en atención A su edad y a su porte La oportunidad de simular Comer carne de puerco Como renegando de su fe Pero él Lejos de la simulación Se levanta con toda dignidad Y afirma Envienme al sepulcro Pues no es digno De mi edad Ese engaño Si muero ahora Como un valiente Me mostraré digno De mis años Y dejaré a los jóvenes Un gran ejemplo Para que aprendan A arrostrar voluntariamente Una muerte noble Por amor a nuestra Santa y venerable ley La honestidad El valor para mostrar La verdad Y el ejemplo Serán importantísimos A la hora de educar No se puede educar Enseñando una cosa Y haciendo otra No se admiten Componendas A la hora del peligro El ejemplo de Eleazar Será un reto Para todos los padres De familia Para todos los sacerdotes Y catequistas Para todos los maestros Y educadores Se educa con el ejemplo Más que con la palabra El texto del evangelio Que acabamos de escuchar También me recuerda Otra aportación Que se escucha Frente a quienes Miran con pesimismo El campo educativo Jesús Jesús Siempre está dispuesto A buscar A aventurarse A arriesgarse Aún en los campos Más difíciles ¿Quién le auguraría éxito Al hacerse invitar Por un pecador reconocido? Isaqueo El publicano Rico y pecador Da la gran sorpresa Convirtiéndose Y manifestando su cambio En lo que parecería Más difícil El retribuir Y compartir Sus bienes No solo escucha La palabra Sino que la deja Que obre en su corazón En la educación No podemos dar Por perdidos Ni espacios Ni personas A todos los lugares Tiene que llegar Nuestra propuesta Tenemos en nuestro favor La misma lección De Jesús Que no se cierra A nadie Sino que El Hijo del Hombre Ha venido a buscar Y a salvar Lo que estaba perdido El Señor te bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Gloria y canto Santa María Reina de la Paz